ambas selecciones que disputarán el partido amistoso en esta cosa mañana pero vamos a ver la entrada, posteriormente presentaremos el himno más hermoso animal mundial, como antes ya sabemos que es nuestro himno, que nos identifica como buenos guatemaltecos vamos entonces, fuertes aplausos a ambas selecciones que en esta semana tienen alcanza su mono, este es el residuo para poder presenciar este gran y por supuesto llevar a esta ciudad para cada uno de ustedes y sintemos el máximo que posiblemente con la oportunidad de todos los argentinos estará cambiando a las elecciones, es el primer encuestado muy bien, es que nos enseñaron a la gente que nos enseñó a la comunidad y si se nos va a ganar su solo y esta primera es la forma más asentible para cada uno de ustedes así que hermanito, suplicamos sus respetos y felices a cada uno de ustedes, vamos a escuchar que este posito nos identifica como buenos guatemaltecos y con los saludos a nuestro equipo, por favor son los reglas de la cultura y el otro que se va a ganar su solo y se nos hagan que la gente que nos acompañó y se nos hagan que la gente que nos acompañó ¡Gracias! 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 Y ahora tenemos los dos trimesteros que estamos en la selección de futbol sabio. Es el hermoso principio. Bueno vemos el final de disparo. ¿Qué es Jumbo López? Gracias, señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!